Y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura realizó una rueda de prensa con el objetivo de brindar información detallada para la evaluación que realizará la UNESCO a fin de declarar el ciclo festivo alrededor de la devoción y culto a San Juan Bautista como un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Veamos detalles a continuación. El ciclo festivo de la devoción y culto a San Juan Bautista fue seleccionado junto a otras 50 manifestaciones culturales para ser analizado por el Comité Intergubernamental de la UNESCO entre los días 13 y 18 del presente mes. Y podemos decir que San Juan Bautista está a punto de anotar carrera en la UNESCO en París porque el órgano evaluador de esta organización multilateral ha evaluado el expediente que por instrucciones del presidente Nicolás Maduro Moros comenzamos a sustanciar junto a las comunidades practicantes desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Centro de la Diversidad Cultural que es uno de sus entes adscritos. Y este órgano evaluador consideró que el expediente cumple con los cinco criterios exhibidos por la UNESCO para la inscripción de una manifestación cultural en las listas del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Eso lo vamos a celebrar en toda Venezuela. Se escucharán los tambores repicar particularmente en horas de la madrugada del día 16 que es cuando estimamos se reúna y apruebe el comité este expediente allá en París. Y bueno, por la diferencia horaria, pues corresponderá esperar a las horas de la madrugada. Ya los compañeros de, por ejemplo, las ofradías de San Juan Bautista aquí en Caracas nos han anunciado que van a esperar esta noticia en la Plaza Capuchinos, en la parroquia de San Juan. Y bueno, allí sonarán los tambores apenas se conozca este resultado. Este proceso data desde el 5 de abril del año 2018 para acatar las instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Fue un proceso arduo como todos los que se han desarrollado alrededor de las 7 manifestaciones culturales previas. Porque debo decir que esta es la octava manifestación cultural venezolana. Con la aprobación del expediente del ciclo festivo alrededor del culto y devoción a San Juan Bautista, Venezuela va a sumar 8 manifestaciones culturales inscritas en las listas de la UNESCO. En el caso de San Juan se atravesó la pandemia y entonces digamos que ese contacto directo con las comunidades se vio sobre exigido para el equipo del Centro de la Diversidad Cultural. Es un expediente sólidamente confeccionado. A partir de allí, desde el contacto con las comunidades, se elaboró el expediente. El expediente fue enviado desde acá, desde Venezuela, vía correo físico a París. Allí fue evaluado por un órgano evaluador compuesto por expertos. Y ahora del 13 al 18 se reúne el Comité Intergubernamental, que tiene la última palabra en cuanto a la inscripción. Representado con bailes, cantos, oraciones y tambor, este ciclo festivo también se relaciona con favores, cultos y milagros. De esta manera, el gobierno nacional gestiona el ingreso de una octava manifestación cultural venezolana en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Desde la Cámara de Junior Pinto, con la asistencia de Nelson González, reporto para Venezolana de Televisión, Daniela Rodríguez, La Noticia.